DJ Ricardo Gonzalero Te estoy echando de menos Me está costando no verte Lo hago pa' protegerte Tenemos que ser fuertes Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte meme Na 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 Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na 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 Esta cuarentena Na 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 Dando vuelta y vuelta en el colchón Viendo nuestra serie en la televisión No es lo mismo Vivir sin ti no es lo mismo Dime que es un espeluzn Que no puedo verte ahora mismo No, no, no Yo no soy científico Pero por amor yo inventaré una solución Que acabe con esta locura Yo por ti forzco la cura Acabo con esta tortura No puedo con esta amargura Yo te juro que Esta cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte meme Na 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 Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na 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 Esta cuarentena Na 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 Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me debes Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy pontejando un tabete Pa' que sepa que de ti no me olvidé Yeah Cuídate bebé Y guárdame todos los besitos Que tú me grabás Sé que hace tiempo que no me ves Pero ya voy pontejando un tabete Pa' que sepa que de ti no me olvidé Yeah Esa cuarentena Se me está haciendo una condena No tenerte meme Na 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 Cuando todo esto pase Iré a besarte bajo la luna llena A cantarte los poemas Que te escribí esta cuarentena Na 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 Esta cuarentena Na 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 DJ Ricardo Gonzalero